Hola chicos, sean bienvenidos a Viralcito. Vamos a escuchar a prensa argentina furiosos por el enfrentamiento Monterrey vs Inter Miami, pues al parecer se sintieron afectados por lo que le dijo el tan Ortiz a Messi y también hablan previo al partido. Escuchemos. Miami fue 2 a 1 en condición de local frente a los caracoles enjaulados de Monterrey con una banda impresionante, que en realidad es mentira porque son todos mexicanos, radicados en Estados Unidos y que van a ver al Inter de Miami habitualmente. Y acá como tenían a sus compatriotas alentaron al Monterrey, fueron a sacarse selfies con Messi y Messi no pudo jugar y es por eso que lo terminaron puteando. Voy a hablar de los hinchas, voy a hablar naturalmente del fútbol mexicano, voy a hablar del técnico Fernando Ortiz, de este tipo de corral de bustos que seguramente Messi en su casa tiene 18 millones de balones de oro y él debe coleccionar tibias de los rivales y debe coleccionar un montón de fracasos porque es un tipo que si ustedes ven donde jugó en el fútbol argentino y en un rato lo voy a repasar, son todos equipos de cabotaje, no ha ganado nada más allá de un título en Vélez como suplente, más allá de un título en Boca cuando recién asomaba, Boca se lo saca de encima y de otro título también en Estudiante de la Plata. Un tipo que se fue a jugar al mayor KB y que ahora aparece dirigiendo a este equipo de los rayados de Monterrey y calienta la previa hablando en mexicano. Hay una cuestión ya con algunos técnicos que pisan México y enseguida se sienten mexicanos y el tipo habla del chico Lionel. El chico Lionel, te quiero aclarar, es el mejor jugador de la historia, es el mejor jugador del planeta y es un tipo que vos tenés que agradecer que no estaba en condiciones físicas de jugar contra el Monterrey porque si no te comías 27 goles y seguramente en la vuelta, si es que Messi tiene la posibilidad de viajar, de recuperarse, de ponerse a punto para este partido de Conca Champions, seguramente se los puede llegar a culear como lo ha hecho con los mexicanos a lo largo de toda su carrera, sin ir más lejos. En el Mundial, fíjense como Messi, ping, adentro. Argentina con ese tanto empieza la hazaña y el triunfo que termina coronando a la selección de Scaloni con la Copa del Mundo y a los mexicanos los fuimos a despedir al aeropuerto porque Messi, una de las tantas veces que ha enfrentado un equipo mexicano, lejos de tener miedo, no solo lo vacuna, que si no, ping, adentro. Como el resto de las oportunidades cada vez que ha jugado con la selección, Messi ganó y cada vez que ha jugado a nivel club, creo que una vez jugó contra el Atlante, supongamos, contra un equipo falopa de esos y Messi ganó también, no perdió nunca, está invicto. Miren si Messi va a tener miedo de jugar contra un equipo mexicano. Quiero analizar en un ratito nada más esto y obviamente ir a esta cuestión del cuerpo técnico, cuerpo técnico de Fernando Ortiz al que no le dio la nafta porque después termina declarando que Messi es el mejor jugador del planeta, como te tuvieron que ir a apretar al vestuario, te tuvieron que ir a... A mi parecer hay mucha soberbia por parte de la prensa argentina que minimizan a Liga MX y dicen que no son buenos, pues yo pienso que la Liga MX es la mejor de todo el continente y quizás la única liga que le podría pelear un poco es la de Brasil porque las de Argentina no están en un buen nivel en estos momentos. Sigamos escuchando. Vos declaraste haciéndote el canchero hablando de que el Inter de Miami tenía absolutamente todo comprado, de que el árbitro iba a jugar a favor del Inter de Miami, guatemalteco que odia a Estados Unidos debe ser Alvarito Morales el que dirigió ayer al Monterrey y le dio una mano zarpada para que se ponga en ventaja de cara al partido de vuelta y en una de esas pudiendo meterse en una semifinal de Conca Champions, que sería algo así como para nosotros la Copa Libertadores de América, con la diferencia es que nosotros enfrentamos equipos de verdad y allá enfrentan equipos mexicanos, con todo lo que eso significa, porque el América te gana, no sé si el Pachuca te gana también, hay dos equipos mexicanos que golearon 4 a 0, 5 a 0 y casi seguro que van a pasar a la próxima ronda. Obviamente que del otro lado tenés, no sé si un costarricense y el otro el New Orleans, una cosa así que decís, bueno, obvio que van a ganar los mexicanos con toda la plata que hay, con toda la que hay, con toda la que hay, no sé si se entiende el gesto y de dónde viene la plata mexicana, porque los argentinos que van a México, como lo digo en cada uno de los videos, están ahí simplemente por la blanca y me refiero por supuesto a la pelota, porque es blanca, porque luce bárbara, porque los tipos saben que en México hacen la plancha, que van a un fútbol netamente inferior y que la manera de ganarse a la gente es justamente declarando pelotudeces, como en este caso lo hizo Fernando Ortiz, pensando que Messi no se iba a enterar, porque la diferencia entre Messi y Fernando Ortiz, justamente a partir de esto, que Messi se tuvo que mudar porque no tenía más lugar donde poner premios, entre ellos la finalísima, la Copa América y el Mundial, no solamente balones de oro y de best, pero supongamos que tenga Champions, tenga todos títulos europeos, aparte le suma un Mundial que quizá la familia de Fernando Ortiz en algún momento pudo haber disfrutado, del otro lado sabemos que necesita vender ese permanente humo, tratando de poner a la liga mexicana allá arriba, cuando Messi sabe perfectamente que el fútbol no es el más competitivo del mundo, la diferencia es que Messi lo reconoce, que Messi quiere radicarse en Miami lejos del quilombo, lejos de la presión, que el tipo está cómodo ahí, que lleva a jugar a los hijos, que sale con la camioneta con Antonella y con un perrito y se tiran tres pibes para sacarse una foto, está feliz, está disfrutando, que le dice a la gente que el fútbol mexicano es competitivo, que esta conca Champions es un poquito menos que la Champions, simplemente porque tiene un juego de palabras bastante similar, después van a jugar el Mundial de Clubes y pierden con un equipo de Afganistán, déjense de joder, entonces no le mientan más a la gente, el fútbol mexicano es un espanto, la selección mexicana no se puede nutrir de jugadores de la liga local, porque son todos extranjeros, fíjense como en la alineación de este Monterrey los goles los hacen dos argentinos, el técnico es argentino, aunque ahora ya evidentemente se ha olvidado bastante de sus raíces y en esto que yo recién les marcaba de la carrera de Fernando Ortiz, porque vos lo escuchás hablar y parece que es un tipo absolutamente exitoso, sí, salió campeón con Vélez en el último tiempo de su carrera y siendo un central bastante limitado y después fue a Razi y no pasó nada y se terminó yendo a México, pero simplemente con eso piensa que está capacitado para hablar y en este caso para caerle al mejor jugador del mundo y para asegurar que hay un negocio atrás del Inter de Miami y que lo iban a ayudar los anunciantes, que lo iba a ayudar el árbitro, que todo el circo estaba hecho para que clasifique el Inter de Miami. Te quiero preguntar Ortiz, ¿ahora dónde te vas a meter cuando el árbitro claramente te ayuda, cuando claramente perjudica de local al Inter de Miami? Donde el árbitro, yo no sé si estaba calón y con la copa del mundo, y a los mexicanos los fuimos a despedir al aeropuerto. Bueno mis amigos, ya escuchamos a Prensa Argentina, la verdad a mí no me gusta nada de lo que están diciendo de la Liga MX. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con la Prensa Argentina? Pues a mi parecer están pecando de soberbios porque el Monterrey ha demostrado ser totalmente superior a Inter Miami y lo va a seguir demostrando y callando boca a argentinos. Estemos atentos y lo vamos a ver mis amigos. Bueno chicos, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a Viralcito.